Bueno, es que me agradezco el que ver poco hecho que seguimos en Dark Shades 2, vamos a bajar el volumen un momento. Vale, perfecto. Bueno, vamos para allá. Bueno, vamos para allá. No soy tu recadero, Hacedora. No, pero nuestros destinos ahora están unidos. Ayúdanos y te ayudaremos. Entretanto, toma esto. Tal vez te sea útil. Perfecto. Perfecto. Esta pistola pertenece a mi hermano. Disfruta cómo ha llegado hasta aquí. No lo sé. Pero hay otros objetos que puedes cambiar ahora. Restablece las lágrimas y vuelve a verme. Dijiste que había dos cosas que alimentaban vuestra fragua, fuego y lágrimas. Fuego para despertar a la tierra y lágrimas para calmarla. Dos regalos del padre de piel. Entonces, ¿no bastará con el fuego? No. Necesitamos ambas cosas. ¿Dónde hallaré las lágrimas de la montaña? Al oeste. Pasa el fiordo y ve hacia Fortagua. De ahí encontrarás las lágrimas. Echa un vistazo. Tenemos cosas nuevas. Vamos, le dará. Va muy. Básicamente... Ufff... Va muy. Va muy. Vale, solamente me he quedado en mis armas que he golpeado Ahora De lo que viene siendo el RGT Más adelante vendrán a cargarmelo Más quejame No me jodas Intentamos sellar la corrupción, pero fue aún peor ¿Qué puedes contarme sobre las lágrimas de la montaña? Fort Agua está justo tras esta barrera Fue lo primero que se corrompió Encerramos dentro las lágrimas por temor a lo que podría pasar si se extendía Si hago lo que pide Alia, pronto lo averiguarás Sí, y el reino estará mucho mejor Puras como la lluvia o negras como el pecado Las lágrimas acabarán con este bloqueo Es curioso cuántas veces te encuentro parado Sin el árbol de la vida estoy atrapado aquí igual que tú Algunos afortunados huyeron antes de que se perdiera el árbol Como Ulfane ¿Quién es Ulfane? Un simple hacedor, pero con un gran martillo Cuando escapó me dio miedo seguirle La verdad es que acerté ¿Por qué? De no ser por mi ingenio y mi valor Aún seguirías buscando el caldero, ¿no crees? Bueno, no sé a dónde coño estoy yendo Vale, o sea, básicamente estoy Llevo sin jugar mucho tiempo Llevo sin jugar Llevo sin jugar Oh, vale. A ver si recuerdo lo que tenía que hacer. Básicamente viene todo a ser. Viene todo a ser lo mismo. A ver si. A ver si. Viene todo a ser. Qué mierda. Ah, joder, madre mía. Vamos a darme las compras de este juego. No, 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 no. Recuerdo haberme perdido varias veces yendo a unos cuantos sitios. Creo que aquí me perdí, además. Sí, aquí me perdí. Sí, aquí me perdí. Estoy haciendo bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias. Vale, lo siento. Ahora es verdad. ¿Por qué no te mueves, tío? Sí, en verdad odié esta zona. Y bastante. Bueno. Llega la suerte de que al principio te marcan las puertas a las que tienes que ir. Y todos los caminos y todo. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Me he puesto esta zona. Bastante, además. Me costó pasarme esta zona, mon dios. ¡Vamos! 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 Una arma poseída, ¿eh? Veamos, que he conseguido. Ah, vale, no, entonces voy a usarlo. Bueno, estas armas son las que se pueden sacrificar para... O sea, que se pueden mejorar y tal. Mola de un huevo, además. Cada vez que las mejoras molan más. Mola de un huevo. Hay que mirar. Bueno, si no, para allá. He vuelto al mismo sitio, creo que... Creo que he hecho esto. Lo intenté. No, a ver, un momento. ¿He vuelto al mismo sitio? ¿O es que es igual? Porque me he pasado otra vez. Creo que esto me ha pasado varias veces jugando. No vale, no, no. Vale, estoy vuelto al mismo sitio. Vamos a verlo. ¿Dónde hay bolas de esas? Vale, a mí que esto no lo puedo coger. Vale, vamos. Vale, mira. Vale, mira. Vale, mira. Me voy a coger objetos. Vale, mira. Vale, mira. Vamos, mira. No sé cómo se hacía esto, del cuadrado, o del círculo, o cómo es esto, vale, no lo sé cómo. Más cosas que coger. Se ve de la Y. Literal, se vuelve para arriba. Y no tiene este mismo parece, no sabía. Vale. Esta es una de las técnicas que más mudan. Bueno, un huevo que se puede hacer en un juego de este tipo. Mira, mira, basta. Ahora necesito la otra. La otra cosa. O sea, lo que estás haciendo es abrir esta puerta. Vale. 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 ¿Dónde vas? ¡Tío! Para, por favor No voy a parar Ahora el problema es abrir este ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! 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 Vale, dice que tengo que poner algo ahí, pero... ¿El qué y cómo? Tío, ¿en serio? Es que no me acuerdo. No, 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 no! Hecha y se con. No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hecha ya! No, 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 no. No, 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 no. Porque la cosa es, tú cada vez que te subes aquí... Eso se abre y se cierra y claro, no puedes pasar. ¡Oh, joder! ¡Ah, ya sé cómo! Está bien pensado esto, eh, joder, hijos de puta. Está bastante bien pensado. Siempre me equivoco de lado. ¿Qué cojones? Cambia la cámara, por favor. Vale, ya está. ¿Qué cojones? ¿Qué haces? Eso es. Apete. Ah, ya está. Ah, ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!